... Bueno, y aquí ya estamos dialogando con el director de Factum, Eduardo Bottinelli, sobre esos temas que nos preocupan a los uruguayos. Bienvenido, Eduardo. ¿Qué tal? Buen mediodía. ¿Qué tal, Humberto? Buen mediodía. Bueno, lo primero que podríamos decir a partir de lo que seguramente nos vas a estar mostrando es que los grandes temas que siempre han estado presentes en la preocupación de la gente son los que vuelven a estar presentes, pero hay temas coyunturales que también seguramente deben aparecer. Bueno, sí, efectivamente. A ver, estamos en un periodo de tiempo desde la pandemia en adelante donde estamos teniendo muchos movimientos en términos de las preocupaciones de la población con respecto a lo que estábamos acostumbrados anteriormente, donde había una estabilidad mayor. Claramente, la pandemia fue un evento en sí mismo y el agua está siendo otro que mueve esas preocupaciones de la población. Entonces, el primer gráfico que vamos a mostrar, lo que presenta es cuál es la principal preocupación de la población, agrupando los temas económicos por un lado y el resto de los temas por otro. Y después vamos a ver otro gráfico que muestra separadamente, digamos, los temas económicos, es decir, desagregados. ¿Qué es lo que nos muestra ese gráfico? Bueno, que el 30% de la población manifiesta como principal preocupación algunos de los temas económicos, que vamos a ver después cómo se desagregan. Un 29% la seguridad pública y se ubica en tercer lugar, con un 19%, el tema del agua. Esta es la novedad más importante que tenemos, en que, para recordar, la medición anterior, esto es del tercer trimestre, la medición anterior era el segundo bimestre del año, el agua eso era el 3%, recién aparecía. Pasó del 3% al 19% la preocupación por el tema del agua y la educación se ubica en el cuarto lugar, con un 8%, la salud con un 2%, después la suma de otro tipo de respuestas y preocupaciones, suman un 9% y un 3% que no opina. Entonces, lo que tenemos es que los dos principales temas no han variado sustancialmente en ubicación, sí en el peso relativo que tienen, porque los temas económicos han bajado con respecto al anterior. La seguridad pública se mantiene más o menos igual, tiene una pequeña caída, pero hay un incremento muy fuerte de lo que es la preocupación por el tema del agua. Y esto es algo importante cuando analizamos este tipo de estudios. Este tipo de estudios lo que muestra es cuáles son las preocupaciones en determinado momento. Eso implica que cuando hay eventos puntuales, no quiere decir que temas que bajen o desciendan como principal preocupación, hayan dejado de estar en la agenda, sino que emergen otros que ganan terreno dentro de la agenda y por lo tanto, de alguna forma, si hay algo que emerge, resta en algún otro sentido. El segundo gráfico que tenemos lo que muestra es cómo los temas económicos, lo que nucleamos en temas económicos, se desagregan y entonces tenemos que, en ese sentido, el que nuclea mayor volumen de importancia en cantidad de menciones, es la seguridad, 29%, y el agua queda mencionado como tal en segundo lugar con un 19%. Los temas económicos, que sumaban un 30%, se desagregan entre la preocupación por el trabajo, por la economía en general, la pobreza y la indigencia, que alcanza un 6%, y después aparecen los precios o la inflación, el ingreso de los hogares y el atraso cambiario, que es algo nuevo también que aparece, mencionado con un 1% cada uno. La suma de estos que mencioné es el 30% de los temas económicos. Ha habido cambios también dentro de los temas económicos. El empleo o el trabajo tuvo una preocupación mucho más fuerte, digamos, en mediados del 2020 o durante el 2020 y hasta el medio del 2021. El ingreso de los hogares o los precios tuvieron una incidencia mucho más fuerte durante el 2021 y principios del 2022. Es decir, eso ha ido cambiando. ¿Cuáles son los temas económicos que preocupan? Han ido cambiando. Que tiene que ver mucho con la coyuntura. Es decir, bueno, cuando teníamos un incremento importante de los precios, fundamentalmente de precios de alimentos, eso se manifestaba en esos términos por parte de la población. Cuando hubo aumento del desempleo, pérdidas de puestos de trabajo, eso se reflejaba en las preocupaciones. Y lo que hemos visto a lo largo del tiempo es cómo la seguridad pública fue aumentando sistemáticamente a lo largo del tiempo como preocupación y ahora se estabiliza. ¿Eso significa que la seguridad pública entra, digamos, en una meseta? Bueno, no necesariamente. Porque el aumento que hubo de la preocupación en la seguridad pública estuvo muy asociado a una caída en la preocupación por los temas de salud y la pandemia. Exacto. Y también una leve caída en los temas económicos. Ha oscilado la preocupación por la educación. Ya es la tercera medición que se ubica por debajo del 10. Estuvo en el 15, 16, incluso el 19%. Y ahora lo que emerge es la preocupación por el tema del agua. Y eso impacta en lo que decía de la meseta, digamos, en términos de aumento de la preocupación por la seguridad pública y la preocupación por los temas económicos. Eduardo, ¿y se ha hecho, como se viene haciendo habitualmente, esa división por bloque político? Es decir, estamos muy marcados, muy identificados en este momento si pertenecemos y somos votantes de la coalición o si pertenecemos al Frente Amplio, la oposición en este caso. ¿Aquí también se hizo ese desglose? Sí. Ahí tenemos el último gráfico que muestra justamente cómo se manifiestan esas preocupaciones por estos grandes bloques políticos según el voto de octubre de 2019, si se votó al Frente Amplio o si se votó a la coalición multipartidaria. Y lo que vemos es que no hay grandes diferencias entre la preocupación expresada por los votantes del Frente Amplio y la preocupación expresada por los votantes de la coalición. En todo caso, en los votantes de la coalición aparece levemente por encima la preocupación por la economía y la educación que entre los votantes del Frente Amplio. En el Frente Amplio aparece un poco más fuerte el tema de los ingresos de los hogares, pero no aparecen diferencias que sí vimos sobre todo sobre fines del año pasado y durante el año 2022 donde la seguridad pública aparecía mucho más fuertemente concentrada como preocupación dentro de los votantes de la coalición y los temas de los ingresos económicos aparecían mucho más fuertes en los votantes del Frente Amplio. Claramente, cuando las agendas se van moviendo, cuando desde las propias dirigencias políticas y desde el punto de vista mediático se van colocando temas, eso impacta en la opinión pública. Y la opinión pública va moviéndose también por preocupaciones personales, es decir, sus vivencias personales, pero también como va viendo el desarrollo del país. Y en ese sentido es claro que el Frente Amplio durante el año pasado tuvo una fuerte impronta comunicacional y política anclada en los temas económicos, en los temas de inflación, en los temas de los ingresos de los hogares, mientras que la coalición tenía más una agenda puesta en los temas de educación. Y eso se reflejaba en las opiniones que los propios votantes de los bloques manifestaban. Hoy lo que tenemos es una alineación mucho mayor, porque se están discutiendo de los dos lados los mismos temas, o fundamentalmente se está poniendo el foco en lo mismo. La educación, habiendo comenzado las clases, deja de estar arriba de la mesa, toda la discusión sobre la transformación educativa quedó en un segundo plano, apareció el tema del agua, que impacta tanto en votantes de la coalición como en votantes del Frente Amplio, y la seguridad también, el Frente Amplio lo asumió como parte de su discurso. Entonces eso moviliza un poco las opiniones y las preocupaciones que la opinión pública está viendo de cómo se desarrolla el país y cuáles son las preocupaciones que va teniendo. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Eduardo. Debe ser una de las pocas fotografías esta de los últimos tiempos, de las últimas encuestas de Factum, en que divididos por bloques políticos hay prácticamente una unanimidad de criterios, pero ha sido notablemente explicado en este caso lo que son las principales preocupaciones que tenemos en este momento. Los uruguayos, muchísimas gracias. Sí, que justamente lo que decía es que estamos teniendo movimientos que no eran habituales. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias. El director de Factum con nosotros, Eduardo Bottinelli. Gracias.